Un referéndum el próximo 18 de febrero decidirá sobre el destino del distrito de fiestas de Budapest. El antiguo barrio judío de la capital húngara, hoy zona de bares nocturnos, recibe cerca de 200.000 visitantes cada fin de semana durante la temporada alta. Los locales nocturnos podrían verse obligados a cerrar a medianoche en vez de a las 6 de la madrugada. Como turista prefiero locales abiertos toda la noche, aunque puedo entender que los residentes quieran que cierren a medianoche. Aunque es muy pronto para cerrar bares y pubs nocturnos, yo sugeriría a las 2 o las 3 de la madrugada. No creo que estos lugares deban cerrar. Cuando yo era joven, hace mucho tiempo, también me encantaba salir. Vivo en esta calle y no me molestan los jóvenes. Me gusta que estén aquí. El turismo barato basado en la cantidad de juergas y borracheras que uno se corre en lugares históricos desaparecerá tarde o temprano. Mientras, debemos evitar que los residentes se muden a otro sitio y nos quedemos con un barrio fantasma. Los vecinos se quejan del ruido hasta altas horas de la madrugada y de otros inconvenientes de este turismo nocturno. En febrero las urnas tendrán la última palabra.